durante décadas en las zonas rurales de wisconsin los residentes han sido atemorizados por una serie de encuentros perturbadores donde los testigos describen avistamientos de una criatura imponente y peligrosa a menudo comparada con un hombre lobo la cual acecha los caminos rurales adyacentes a zonas boscosas comúnmente se le ha visto cruzando las carreteras a una velocidad sorprendente esta bestia aterradora ha sido vinculada a la desaparición de personas dentro de estas áreas forestales esta criatura sería conocida como la bestia de break road a lo largo de la historia los hombres lobo han fascinado y aterrorizado a muchas culturas alrededor del mundo esas criaturas consideradas como productos de leyendas o ficción se describen como seres que pueden transformarse de humanos a grotescas criaturas similares a lobos aunque muchos creen que los hombres lobos son sólo un mito existen numerosos reportes documentados de avistamientos en diversas partes del mundo un sitio que parece ser un foco de estos encuentros en los estados unidos es la región de wisconsin muy cerca de la ciudad de el cord al este de esta ciudad se encuentra break road un camino notorio por los numerosos reportes de una criatura que recuerda a un hombre lobo los testigos describen a esta imponente criatura como un enorme lobo con rasgos parcialmente humanos el cual está cubierto de un pelaje marrón oscuro o gris tiene orejas puntiagudas y ojos amarillos brillantes que reflejan la luz además de esto posee un hocico sobresaliente con colmillos afilados esta bestia es notablemente musculosa con extremidades delanteras largas que terminan en afiladas garras capaces de perforar la carrocería de los autos con gran facilidad generalmente se desplaza en cuatro patas pero tiene la capacidad de erguirse y caminar sobre dos de ellas alcanzando una altura de aproximadamente dos metros algunos testigos también han mencionado que esta criatura emana un olor terrible muy similar al de la carne podrida el que se le considera como el primer avistamiento de esta bestia sucedió durante el año 1936 cuando mark shackleman un hombre en sus treintas quien trabaja como vigilante nocturno tuvo un encuentro aterrador con una criatura desconocida una noche mientras cruzaba los campos mark notó una sombra al entrecerrar sus ojos para ver mejor detectaría una figura encorvada que se movía sobre cuatro patas la cual estaba escarbando en uno de los montículos aunque su actividad parecía canina su tamaño era demasiado grande para ser un perro o un lobo de repente la criatura lo miró y se levantó estirando un cuerpo peludo que superaba el metro ochenta de altura bajo el pelaje espeso se perfilaba la figura musculosa de un hombre con un rostro que a pesar de ser canino mostraba algunos rasgos humanos esta bestia emanó un gruñido bajo que se esparció por el campo impregnando de un hedor a carne podrida luchando por mantener la calma mark daría un paso hacia atrás pero con una rapidez sorprendente la criatura giró y correría hacia los árboles desapareciendo de su vista curiosamente este primer avistamiento no ocurrió en break road sino en los terrenos de la escuela santa coleta lejos del lugar donde más tarde se reportarían numerosos avistamientos con esta criatura posteriormente al regresar la noche siguiente a santa coleta para realizar sus rondas habituales mark volvería a encontrarse con la sombra en el mismo montículo aunque esta vez se prepararía para cualquier eventualidad sujetando firmemente su linterna y liso para correr o defenderse si era necesario cuando la figura se erguió una vez más abrió la boca para mostrar enormes colmillos que salían de su hocico esta abominación emitiría un extraño sonido gutural que mark describiría posteriormente como una perturbadora mezcla del habla humana y bestial sin moverse la criatura finalmente se dio la vuelta y desaparecería misteriosamente en años más tarde durante 1964 un hombre llamado dennis faules tendría un encuentro con esta misteriosa criatura mientras conducía de regreso a casa después del trabajo cerca de la medianoche los faros de su vehículo iluminaron a una criatura extraña que cruzaba la carretera dennis describiría a la bestia de color marrón oscuro con un peso estimado de entre 180 y 225 kilos además de poseer una altura de aproximadamente 2 metros 20 la criatura no sólo atravesó la carretera rápidamente sino que también salta una cerca de alambre antes de desaparecer de su vista aunque el testigo regresaría al lugar durante el día sólo encontró evidencias menores como un área donde el maíz estaba desplazado indicando que la criatura podría haberse escondido brevemente en una entrevista posterior con el autor jay wratt dennis expresaría el temor que sintió durante el encuentro asegurando que la criatura estaba completamente cubierta de pelo de pies a cabeza descartando así la posibilidad de que fuera un hombre disfrazado en 1972 un granjero en wisconsin reportaría un incidente inquietante ya que aseguró haber visto a una criatura peluda similar a un lobo bípedo intentando entrar a su casa el hombre reaccionó rápidamente tomando su escopeta y disparando en dos ocasiones lo que inicialmente hizo que la criatura se alejara sin embargo minutos más tarde la criatura regresaría y atacaría a uno de sus caballos causándole graves heridas a la mañana siguiente se encontró una huella grande que no correspondía a ningún animal conocido lo cual se consideró evidencia de este escalofriante encuentro en los años posteriores se reportarán avistamientos esporádicos donde los testigos afirmaban ver a esta bestia cruzando rápidamente la carretera uno de los encuentros más notorios ocurriría durante el otoño de 1989 cuando lorraine andrisi vivió una experiencia aterradora mientras conducía de noche cerca de el corn inicialmente andrisi pensó que la figura arrodillada al borde de la carretera era una persona pero al reducir la velocidad se percató de que algo era completamente diferente la criatura ubicada a menos de dos metros del camino estaba alimentándose del cadáver de un ciervo la cual a notar su presencia la miró fijamente la testigo describió al ser como una criatura grande y robusta cubierta de pelo gris marrón con grandes colmillos orejas puntiagudas y un rostro que recordaba al de un lobo además señaló que la criatura tenía brazos similares a los humanos pero con garras y una constitución poderosa comparable con la de un físico culturista este aterrador encuentro dejó una impresión duradera en andrisi quien compartió su historia con la comunidad local y con linda goodfree una periodista que investigó y documentó extensivamente los avistamientos del fenómeno del dogman y de la bestia de break road en noviembre del mismo año un grupo de cazadores en un bosque cercano al camino de break road reportó un aterrador encuentro cuando escucharon fuertes pisadas y vieron a una enorme criatura caminando sobre dos patas la bestia con pelaje oscuro y ojos anaranjados brillantes emanaba un olor nauseabundo similar al de la carne podrida linda goodfree comenzó a investigar el fenómeno de la bestia de break road durante 1991 su interés se despertó inicialmente por los relatos consistentes y detallados proporcionados por los testigos quienes describían a la criatura como una entidad grande a menudo parecida a un hombre lobo la cual caminaba en dos patas y tenía características tanto humanas como animales comenzó su investigación mientras trabajaba en el periódico local llamado the wild world county quick donde se encontró por primera vez con la historia de esta criatura cerca de el corn goodfree se acercó al tema con escepticismo pero también con una mente abierta entendiendo la importancia de documentar y analizar estos avistamientos desde una perspectiva objetiva y periodística entrevista a los testigos directos recopilando sus relatos y comparándolos para buscar patrones o inconsistencias a medida que profundizaba en la investigación goodfree recopilaría evidencia fotográfica impresiones de huellas y relatos detallados que sugerían la presencia de una criatura que no correspondía con ningún animal conocido en esta región además exploró la historia local y las leyendas descubriendo que las narrativas sobre criaturas similares no eran nuevas en esta región lo que añadió una capa de misterio y complejidad a este fenómeno su dedicación a este tema la llevó a escribir varios artículos y eventualmente libros que detallaban los avistamientos de la bestia de break road convirtiéndola en una figura central dentro de la criptozoología y en la investigación de fenómenos paranormales en el medio oeste de los eeuu a través de su trabajo goodfree no sólo informó al público sino que también generó un espacio para que más testigos se sintieran cómodos compartiendo sus experiencias sin ser juzgados durante la década de los 90's linda goodfree continuó recopilando libros avistamientos de la bestia de break road su investigación se enriqueció con numerosos relatos que emergían de la comunidad local consolidando la presencia de esta criatura en el folclore regional e incluso siendo vinculado con la desaparición de personas en los bosques uno de esos encuentros se produjo en 1992 cuando en una granja cerca de el horn wisconsin se reportaría un incidente perturbador un granjero descubrió una escena macabra cuando encontró el cuerpo de cinco de sus caballos con las gargantas abiertas este hecho no sólo era espantoso por la violencia del acto sino también por el misterio que lo rodeaba ya que no había evidencia clara de qué o quién podría haber causado tales heridas en los animales el diario southern lakes new paper informó sobre un avistamiento de la bestia de break road en febrero del 2018 siendo uno de los relatos más recientes sobre esta enigmática criatura según el reporte danny morgan vio a la bestia alrededor de las 10 de la noche del 27 de enero mientras conducía desde el lake geneva en menomone falls en la ciudad de springs pairie morgan incluso lograría capturar una imagen borrosa de la bestia con su teléfono la cual acompañaba al artículo y ha generado un gran debate en redes sociales sobre su autenticidad durante el año 2020 ron rice un residente del lago geneva viajaba frecuentemente a lions por trabajo donde entregaba fertilizantes en una granja ubicada en la autopista 36 al oeste de church road en una zona conocida como burlington este sitio cuenta con un camino circular de grava donde rice solía cargar fertilizantes en su camión un lugar que estaba rodeado por densos bosques un día de mayo durante una entrega rutinaria y en pleno día rice estaba sentado en su camioneta cuando algo en la orilla del bosque captó su atención observando a una imponente figura de aproximadamente dos metros de altura de color castaño y cubierta de pelo áspero la cual emergió de entre los árboles recogería algo del suelo y entraría de nueva cuenta hacia el bosque en cuanto al origen de la bestia de break road se han propuesto diversas explicaciones algunos investigadores ante la falta de evidencia física contundente como cadáveres o restos biológicos han sugerido que esta bestia podría ser simplemente una mala identificación animales nativos particularmente en condiciones de baja visibilidad ya que la mayoría de los avistamientos ocurren durante la noche una teoría plantea que podría tratarse de un lobo de tamaño considerable cuya apariencia en la penumbra o bajo la tenue luz de la luna podría llevar a confusiones respecto a su tamaño real y características físicas además de esto se especula también la posibilidad de que podría tratarse de algún animal con sarna como un oso que presentaría una apariencia más aterradora y menos característica debido a esta condición es sabido que la sarna puede causar una pérdida significativa de pelo haciendo que la piel del oso parezca más oscura y su figura más delgada y alargada esta condición también explicará la capacidad observada de la bestia para erguirse en dos patas una postura que un oso puede adoptar fácilmente y coincidiría con el tamaño descrito por los testigos otras posibilidades que se aventuran más en el ámbito de lo sobrenatural apuntan a la posibilidad de que podría tratarse de una criatura como un skinwalker en las culturas de las tribus nativoamericanas de la región estos seres son descritos como hechiceros malvados que a través de la práctica de sacrificios y otras artes oscuras obtuvieron la habilidad de transformarse en criaturas híbridas entre humanos y animales estas criaturas de aspecto a menudo grotescas son una presencia constante en el folclore de diversas tribus nativas y se cree que rondan los bosques siendo capaces de adoptar formas aterradoras aunque muchas de las teorías sobre la bestia de break road son fascinantes hay una en particular que destaca por su extravagancia en una entrevista con el periodista nick redfern la investigadora linda goodfrey compartió una historia intrigante que le fue enviada durante el 2005 según goodfrey fue contactada por un hombre a quien describió como un denunciante militar y un experto en el campo de la visión remota una técnica que permite a la mente viajar psíquicamente a cualquier lugar muy similar a los viajes astrales esta fuente le informó que el gobierno de los eeuu había descubierto pruebas que sugerían que los llamados hombres perro son en realidad una antigua raza alienígena cuya apariencia guarda gran similitud con anubis la deidad egipcia del inframundo anubis conocido en el antiguo egipto como impu y representado frecuentemente con cabeza de chacal estaba asociado con la modificación y el más allá siendo un protector crucial de los difuntos y sus tumbas además el informante reveló que los hombres perro tienen la capacidad de utilizar portales o puertas que les permiten moverse a través del tejido del espacio y tiempo facilitando su operación en diversos lugares de manera casi instantánea esta capacidad de salto interdimensional junto con su conexión con una figura mitológica tan poderosa como anubis transforma este fenómeno en más que simples criaturas terrenales siendo quizá visitantes de otro mundo cabe señalar que hasta la fecha no existe una respuesta concreta que puede explicar de manera definitiva todos los avistamientos de estos lobos bípedos en la carretera de bridge road y sus alrededores al día de hoy continúan reportados en encuentros con esta misteriosa bestia aunque algunos descartan estos relatos como simples leyendas en varios pueblos de la región se toman muy en serio este fenómeno lo cual hace que muchos residentes afirmen que la bestia es completamente real advirtiendo que sin las precauciones necesarias al adentrarte en estos bosques cualquiera podría convertirse en su próxima presa acaso este hombre lobo podría tratarse de una criatura real que acecha en las zonas forestales de wisconsin o tal vez todo podría ser simplemente la confusión de los testigos dime qué opinas al respecto déjame tus teorías y comentarios al final del día eres tú quien tiene la última palabra en esta ocasión quiero agradecer a toda la comunidad que nos brinda todo su apoyo tras cada vídeo además de esto quieren ver un saludo especial a brian enrique guzmán y su familia a cristian perreira a oscar ribera a miguel lónchez nieves a alejandro cruz a edwin al barran calixto acode a black rex 300 a chen el dios dragón a emiliano ramírez a gaspar huerta a alicia díaz a maribel sánchez y a sonia vargas recuerda que si quieres que hable de un tema especial o quieres que te envíe saludos en los próximos vídeos me lo puedes hacer saber en la caja de comentarios si has llegado hasta aquí te agradezco por ver este vídeo si te gustó dale like y compártelo con tus amigos no olvides suscribirte al canal y activar notificaciones para no perderte el nuevo contenido cada semana nos vemos en el próximo vídeo